...y nada significativo por respecto a las zonas de Martín. Al momento de las condiciones meteorológicas en Orlando, están reportando avientos del noreste a razón de 5 millón por hora, visibilidad delimitada, sino parcialmente nublado, sino a temperatura al momento de 22 grados centígrados, aproximadamente 72 grados Fahrenheit. Durante el proceso de guardaje en la ciudad de Panamá, tuvieron el primer año de conocer a una de las mejores tripulaciones de la industria de la aviación y el nuevo talento de la República de Panamá, compuesto pues el día de hoy por Evelyn Lailis, Daniela, de los Estados Unidos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! ¿Por qué no nos dijiste antes? ¡Gracias! 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 Vamos a ir a Disney! Vamos a ir a Disney! Vamos a ir a Disney! A ver que devolver los vasos! A mi me pareció como que los cosía como muy fácil! Vamos a hacer una sorpresa! Hoy! 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 ¿Era un segundo día, Fati? Vamos, camine, camine! Ah, fue en Delta! Ven a ver, para allá, para allá! ¿Y vamos para donde? Vamos para Miami, entonces! ¿A dónde vamos? ¿Vamos para California? Sí! ¿Qué? ¡Vamos para Disney! Sí, para Disney de Los Ángeles! ¡Qué feliz! ¡Sí! ¡Qué!